Vos tenés una mirada desde tu ideología, yo tengo otra, y van a ser opuestas, no se van a poner de acuerdo. Lo que yo temo, ¿sabés qué es? En que este gobierno está tapando con el árbol el bosque, y está negando el crecimiento de una desesperación que crece en los barrios más pobres, más marginales, y que se va a manifestar de maneras muy anárquicas, y tenemos experiencia en este país. No es que venimos de la maravilla y de golpe estamos en un mal momento. Nosotros tenemos la experiencia del 2001, hemos tenido momentos muy dramáticos. Creo que puede volverse a repetir eso. No, no, en absoluto, no, no, en absoluto. Y no está bueno que lo digamos. Dame una buena razón para que no, el hambre que hay. Crecen los merenderos, de 100 personas que iban el año pasado, estamos en 200, 250 personas. A los chicos les dan de comer a las 7 de la tarde los días viernes, porque saben que sábado y domingo no comen. Entonces les tiran el almuerzo para que aparezca casi como cena. Estamos en momento, y padres e hijos van. Antes iban los chicos nomás. Mirá, el gobierno nacional, en cabeza de Carolina Stanley, que no es ninguna gerente de ninguna empresa, igual que Santiago López Merano, que tampoco es gerente de ninguna empresa, está haciendo un relevamiento de los barrios carenciados, de los asentamientos en toda la República Argentina. En abril, lo está haciendo junto con la Fundación Un Techo Argentina, se llama ahora, que desde lo ideológico no comparten casi nada con nosotros, pero se está colaborando y con otras organizaciones sociales. Se está haciendo un relevamiento, o se hizo ya un relevamiento, de acuerdo a sus números, de todos los barrios carenciados de la Argentina. 650.000 familias, 650.000 familias que no tienen cubiertos los servicios básicos de luz, de agua, de electricidad, de cloacas. 650.000 familias. La mitad de esas familias está en la provincia de Buenos Aires. Una provincia que ocho años gobernó, quien pretendía ser candidato a intendente, que seguramente votaron, que gobernó ocho años esa provincia y 28 años del peronismo, pero al margen de eso. 650.000 familias en toda la Argentina que no tienen luz, que no tienen cloacas y que no tienen gas. Yo no sé qué país vivían, en qué país vivían ustedes y por qué me dicen que estábamos mejor. Eso es lo que yo no termino de entender.